Bienvenido a un nuevo episodio de Lobo Plateado. Hoy tengo por aquí dos espectaculares piezas. Se trata de dos lingotes de Vescar. Los que han visto el Mandalorian sabrán de qué estoy hablando. El Vescar es el metal precioso de la legendaria raza de los guerreros mandalorianos. Bueno, ojalá fueran lingotes de Vescar. En realidad son lingotes de plata. De plata fina, de tres nueves de pureza. Estos lingotes son acuñados por el pequeño estado soberano isleño de Niwe. Niwe es una pequeña islita que se encuentra a la par de Nueva Zelanda. Y ellos tienen convenios con grandes empresas del entretenimiento. Para acuñar con licencias, lingotes y monedas de coleccionismo. En este caso, ellos tienen un convenio con Lucasfilms para acuñar este tipo de productos. Existe una versión de 10 onzas de estos lingotes. La estoy buscando por internet para conseguirme uno. Y cuando lo encontré se me quitaron las ganas. Porque un solo lingote de esos de 10 onzas vale lo mismo que dos tubos completos de Kruger Rans. El precio de la versión de 10 onzas de este lingote es exorbitante. Anda como en los 1.400 euros. 1.450. Con el precio excesivo, mejor me cumplo los Kruger Rans. Con esta versión de una onza, que es mucho más económica. Cuestan alrededor de 60 euros cada uno. Por ese precio se podría decir que este es un lingote de coleccionismo numismático. Porque ese precio es casi el triple del precio spot de una onza de plata. En todo caso, yo sé que había dicho al principio de este canal. De que solía comprar monedas de inversión, lingotes de inversión, si acaso. Y que no me iba a meter en coleccionismo. Vi estos lingotes y la verdad me gustaron. Y no me resistí la tentación de comprar solo uno. Uno me lo voy a quedar, va a ser para mí. Y el otro se lo voy a regalar a un amigo que está cumpliendo año próximamente. Que es gran fan del Mandalorian. Y a ver si lo arrastro al mundo de los metales de inversión. En la parte de adelante podemos ver que tiene un espectacular acabado mate. Con una textura ondulada característica del Vescar. Tiene aquí en la esquina lo que parece ser, creo que es un sello imperial o algo así. No soy experto en el lore del Mandalorian. Y por la parte de atrás, vemos que tiene la escritura de donde indica su peso. Una onza Troy. De plata fina de tres nueves de pureza. Luego en el centro se puede ver el escudo de la nación isleña de Niue. El valor de cara de dos dólares neozelandeses. También vemos abajo, muy en pequeño, el año 2021. Y en el escudo del centro, vemos que está rodeado por un círculo que son caracoles marinos. En la parte de abajo tiene dos masos de combate característicos de las tribus de Niue. Y más al centro, no se ve porque ya es demasiado pequeño. Esto lo tuve que mirar con una lupa. Tiene la leyenda que dice Atua Niue Tukulagi. No sé qué significaba. Lo interesante de estas piezas es que tiene características únicas. Por su geometría, es un lingote. Pero por su valor de cara, técnicamente también es una moneda. Para mí esto es una moneda con forma de lingote. Otra característica interesante de estos lingotes de Beskar es que tienen un valor como moneda de inversión. Y también tienen un valor como pieza de coleccionismo numismático. Su valor como moneda de inversión se origina por el hecho de que tiene un valor facial de dos dólares neozelandeses. Lo que lo convierte en moneda de uso corriente, tanto en Nueva Zelanda como en Niue. Y su valor de coleccionismo numismático se debe al premium que tienen. Estamos hablando de que este lingote al costar alrededor de 60 euros y pesar una onza de plata, tiene un premium bastante alto. Alrededor del 200% sobre el precio spot de la plata. Yo sé que al principio este canal había dicho que me iba a enfocar solo en metales de inversión. Pero este lingote me gustó mucho. Y tampoco es que me iba a comprar un tubo de estos. Simplemente me compré dos. Estos lingotes los encontré al final en una tienda de filatelia y numismática que se llama Cogando. Venía todo bien protegido, incluso con un cartoncito. Las burbujas plásticas. Y me llevé esta pieza de historia monetaria española. Se trata de un certificado de plata de 5 pesetas. Es una reliquia de cuando se podía ir al Banco de España y pedirle entrega física de la plata que respaldaba a este billete. Que no sé si era una onza o cuántos gramos... Si alguien sabe cuántos gramos u onza de plata se entregan por estos billetes, que me lo diga en los comentarios, por favor. Hoy en día estamos obligados a usar estos billetes de papel que no están respaldados por nada. Están infestados de deuda y de inflación. Sin embargo, tenemos que cargar con su peso. Pero un billete así también tiene riesgo de contrapartida. Lo que ocurrió fue que cuando entró la dictadura hubo un cambio de moneda de uso corriente y la gente que tenía estos papelitos se quedó con sus papelitos sin su plata. Si no lo tenés en mano, no es tuyo. En los meses que llevo invirtiendo en metales preciosos en este año 2022, desde que comencé con este canal, ya he ido descubriendo cuáles son mis favoritas. En el próximo episodio de Logo Planteado, voy a estar hablando sobre algunas de estas opciones para invertir que son mis favoritas hasta el momento. Está la Britannia, el Panda Chino, el Krugerrand de plata, el Krugerrand de oro de 22 kilates, el Maple de plata de Canadá, el Maple de oro de Canadá, el Pequeño Soberano de oro, que es una de las mejores opciones para invertir en oro. O el Inse Ibérico, del que ya hablé un poco en el intro de este canal, pero podría ser un vídeo completo sobre el Inse Ibérico porque también está muy interesante. Poneme en la sección de los comentarios cuál de estas monedas te gustaría ver en el próximo episodio de Logo Plateado. Espero te haya gustado este vídeo sobre los lingotes de Beskar. Y nos vemos en el próximo episodio de Logo Plateado. Gracias por tu tiempo. ¡Gracias!